A Bow Outdoors llegó el nuevo sistema de fundas modulares de cambio de forma, con su diseño revolucionario de la marca Alien Gear. Este sistema de funda modular puede cambiar de un método de transporte al siguiente sin ningún esfuerzo. El kit incluye todo lo que necesitas para portar en el modo de adentro del pantalón. Apéndice Afuera del pantalón usando una paleta ergonómica O en la forma afuera del pantalón usando un cincho. Incluye un soporte de funda para cambiar fácilmente de modalidad. Esta funda innovadora está diseñada para hacerla mejor en cada clase. El cambio de forma te permite portar tu arma de muchas maneras. La base de la funda dentro del pantalón, completamente nueva, está diseñada con un solo punto de montaje que ofrece una mayor flexibilidad y comodidad mejorada. También incluye un seguro de pulgar extraíble en cada kit. Con la nueva unidad de retención ajustable, su retención pasiva se puede ajustar más fácilmente y perfeccionarse para un desenfunde perfecto. Simplemente retire uno de los nuevos cierres giratorios para realizar un ajuste. Esta es nuestra antigua funda, y esta es nuestra nueva funda. Su perfil minimalista le permite ocultar su arma como nunca antes, al tiempo que ofrece un ajuste y sensación perfecta al enfundar su arma de fuego. Ya disponible en nuestras sucursales de San Salvador y en nuestra tienda en línea, www.bowoutdoorstores.com Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.